¡Hola a todos! Bienvenidos a Plutonio Extremo, vamos a jugar The Legend of Zelda Ocarina of Time. En el vídeo pasado derribamos las barreras de luz y espíritu, y entramos a la torre central del castillo de Ganondorf, y nos quedamos justo frente a la última puerta. Y bueno, en este vídeo vamos a enfrentarnos a Ganondorf, les cuento que esta es la tercera vez que grabo Ocarina of Time, estos jarrones los vamos a usar después, van a ser muy útiles en esta batalla, ya verán por qué. Ok, entonces, a ver, vámonos por aquí. Ya hice práctica, bueno, no práctica, ya grabé esto, es la tercera vez que grabo esto, les cuento. Ya que, se me complicó mucho la batalla contra Ganondorf, ya que parece ser que no puedes quedarte sin magia, porque si te quedas sin magia, entonces no hay forma de que puedas seguir haciéndole daño, lamentablemente. Voy a ver cómo me va esta vez, si no, pues voy a tener que hacer más entrenamiento antes de grabar. Y aquí está Zelda, atrapada en la rupia fúrcula gigante, ok. Y Ganondorf tocando el órgano, y la tele fuerza brillando. No sé si Ganondorf tuviera gusto por la música, eh. Toca muy bien en el órgano, eh. No sé dónde aprendió, seguramente los guerrero le enseñaron o algo así, o aprendió solo, no sé. Las partes de la trifuerza están resonando, se combinan en una de nuevo. Las dos partes de la trifuerza que no pude conseguir ese día, hace siete años. No esperaba que estuvieran ocultas en ustedes dos. Y ahora, finalmente, todas las partes están reunidas aquí. Esos juguetes son mucho para ti. Te ordeno que me la devuelvas ahora. Plutonio, no podría ayudarte. Debido a las ondas de oscuridad, no puedo acercarme. Lo siento, Plutonio. Igual no sirve para nada, Nabi. Gran Rey del Mal, Ganondorf. Muy bien. Entonces, antes de nada, vamos por aquí. Cuidado. Bueno, por lo menos no me quito vida. Por el poder de la Granada. Ok, empezamos. Esto... Ok, ahora sí me quito vida. Ok, esto... Es similar al Ganondorfantasmas del templo del bot que hay que jugar al tenis con él. Sí. Hasta que alguno falle el tiro. Ok, entonces, me concentro. Sí, esta batalla es súper complicada. No puedo gastarme las flechas de luz. Ok, o más bien, no puedo gastar turnos. No, 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 no. Ay, Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío. Por lo menos tengo... Por lo menos tengo los... Los vasijas abajo. Si recuerdan, cuando les dije que íbamos a usar los jarrones en una sala anterior, pues esa sala está justo debajo de nosotros, ok. Se puede acceder basando por esas billetas que están ahí. Pero espero no poder hacerlo, eh. Digo, espero no tener que hacerlo, porque... Son limitadas esas... Pasijas. Y, pues... Cuando ya no tenga ninguna, pues no podré... Conseguir más magia. Perfecto, perfecto. Vamos, vale. Navi... ¿Qué? ¿Cómo es que... ¿Cómo es que estás aquí? Dijiste que no ibas a poder ayudarme. Bueno, bueno, seguramente se les olvidó programar esa parte, pero bueno. Ganondorf, el rey más malo. No tengo idea de cuál es su punto débil. Ok. Es su cabeza. Sí, el punto débil es su cabeza. Al menos el punto débil para las flechas de luz, eh. Ok. Voy a tratar de atacar en salto para... Para hacerle más daño, así... Tengo más posibilidades de que no le hace tanta magia. Pero voy a intentarlo, eh. No les prometo nada. Ok. Bien. Y... Perfecto. Ok. Entonces... No, no puedo atacar en salto por obito. Otra vez sí, pero bueno. Creo que tengo que hacerlo rápidamente, porque si no... Ah... Como que ahora no se levanta rápido. Solo me alcanza para golpearlo una vez. Bien. Lo bueno es que... ¡Ay, no! No, 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 no. Oh, no, 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 no. No gastes flechas, no gastes flechas, Link. No gastes flechas. Digo, más bien no gastes magia. Ah, sí, no puedo usar amor de Naidu. Lamentablemente. Porque si no, entonces no me dejan usar las flechas de luz. Igual, el amor de Naidu me gastaba bastante magia. Así que... Mejor no usarla, porque aquí la magia es importante. Ok. Ah, sí, parece que no puedo... Ah... Hacer un ataque en salto. Tendría que ser rápido. Muy rápido para poder hacerlo. Ok. Voy a intentar algo. Vamos a... Eh... Gastarme toda la magia cuando tenga cero magia abajo para... Romper las batijas. A ver... A ver si me dan la suficiente magia que necesito. Que espero que sí me la den, eh. Bueno. Si esas batijas te dan... O magia, corazones y flechas. O sea, lo que necesitas para esta batalla. Así es. Ok. A ver. Bien. Uy. Apenas le di, eh. Apenas. Ok. Sí. Mejor... Uy, le di dos veces. Qué bien. Sí. Apenas me alcanza para golpearlo, eh. Así que... Bueno. Va a ser muy difícil. Le ataque en salto. Oh. Fuck. Ah, Dios mío. Aunque siento que me está yendo mejor que la última vez que grabé esto, eh. Siento que me está yendo mejor. Y bueno, mientras seguimos combatiendo, a ver qué podemos hablar. A ver. Para que el video no quede plano. Bien. Le di. Uy. ¿Qué? Dale. Dale. Ay, perdí un turno. Fuck. No esperaba que nadie seleccionara a Ganon en esa parte. Bueno. Eh. Les comento que mi sexto Let's Play ya es un hecho. Así es. Ya tengo grabado el primer episodio. Dos del primer episodio. Ah. Ya lo pueden grabar de los otros, pero ya tengo el primer episodio grabado. Lo cual subiré, obviamente, al terminar. Eh. Especial. Especial. De hecho, tengo empezado a subirlo al día siguiente que suba el último episodio. Que creo que el último episodio va a ser este próximo. Bien. Ok. Entonces. Nos enganchamos y... Dale. Dale. Uh, bien. Dos. Dos ataques. Perfecto. Perfecto. Dos ataques creo que es igual a un ataque en salto. Así que... Muy útil. Bastante útil. Y está derribando las plataformas para hacerlo más difícil la batalla. Eh. Hay una parte... Ajá. Sí. Sí. Hay una parte de la batalla donde hace un nuevo ataque que es el lanzar una bola de energía. Que creo que te quita mucha vida, así que cuidado. Sí. Eso significa que ya le hemos quitado mucha vida, así que ya le debe de quedar poco a la nota. Y qué bueno que estoy foca. Qué bueno que estoy... Eh... Que todavía no he utilizado los vasijas, ¿eh? De aquí lo que más te gastas es la magia. Más que dos flechas, la magia. Bien. Perfecto. Ok. Entonces, enganchate, Nabi. Digo, Link. Bien. Dos ataques. Tres. Bien. Lo hice. Lo hice. Perfecto. Perfecto. El gran rey Ganondorf. Vencido por este niño. Nintendo. ¿Eso es sangre? Eso es clasificable para todos. Plutonio. Sí, sí. Enójate. Enójate. Bien. Vencimos a Ganondorf. Lo vencimos. Y más rápido de lo que esperaba, ¿eh? Ay. Bueno, eso fue porque tuve suerte con la puntería. Porque nunca tengo suerte con la puntería, ¿eh? Sí, porque hay que apuntarle a la cabeza. Uy, Dios mío. Tu capa está un poco rota. Bueno. Ah. Ahora que vas a tener que dar tu tuerido para que te arreglen, ¿no? Igual te veías muy bien con esa capa, Ganondorf. Ganondorf. Hombre despreciable. Sin una mente fuerte y justa, no pudo controlar el poder de los dioses y... Uy, ¿terremoto? Pero aún no estoy con el héroe. No, no, eso es Super Piper Mario. Plutonio, escúchame. Esta torre colapsará pronto. Con su último aliento, Ganondorf está tratando de sepultarnos en las ruinas de la torre. Tenemos que escapar. Por acá, sígueme. No sé si ten... No sé si... Uy, perfecto. Me recuperaron toda la vida. Gracias. Ok. No sé si usamos el héroe aquí. Creo que no hace falta. No hace falta. Igual. Te dan tiempo de sobra. Te dan tiempo de sobra. Así que no hay que preocuparnos mucho por esto. Ok. Y sí, creo que es esta parte en la que... Si recuerdan, habíamos visto como un puentecito dentro del castillo. ¿Dónde está Zelda? ¿Zelda? ¿Dónde estás? ¿Zelda? ¿Dónde está Zelda? Hola. ¿Dónde estás? ¡Princesa! ¿Zelda? No teme. Escondados, por favor. Pero en un momento pensé que el juego se había bujeado. Ok. Pero en un momento pensé que se había bujeado el juego. Sí, como les dije, habíamos visto un puentecito hace unos cuantos videos. Creo que... Ah, cuidado. Ya me acabo de dar cuenta que los meteoritos... Te hacen daño. Ok. Esto me recuerda a Superstar Saga. Me recuerda mucho a Mario & Luigi Superstar Saga. Ya que tienes que hacer prácticamente lo mismo al derrotar al jefe. Siento que vamos ya por la mitad. Y apenas nos hemos gastado un minuto. Así que vamos bien. Vamos bien de tiempo. No sé si te puedes caer aquí. Tal vez sí. Y no quiero averiguarlo ahora mismo. Porque si no... Imagino que me devuelven justo al principio. Igual tampoco sé qué pasa si se acaba el tiempo. Yo creo... Venga. ¿Y no te quemas? Ah. Maltitos Stalford. Maltitos Stalford. No ven que... Ustedes también se van a morir. Ustedes se van a morir también si no sé. Si no sé. Si no me dejan tranquilo. En serio. No se dan cuenta de que el castillo está a punto de colapsar. Ay bueno. Me parece que los Stalford no tienen inteligencia. Ay. Bien. Gracias Plutonio. Vamos deprisa. Uy gracias por los colapsones Zelda. Y... Por los noes de Kuk. Ok. Ya saben que como el link adulto nunca otro no es el de Kuk. Aunque escuché por ahí que contra... Ganon... Las noces eran útiles pero... Bueno yo nunca las utilizo. Pero no se me hacen muy útiles que digamos. Que me hacen bastante... Ah... No sé. Uy. Dios mío. Vamos rápido. Rápido. Un minuto con... Diecisiete. Ya nos quedan... Ya... Ya casi nos queda un minuto para escapar. Zelda. ¿Cuánto falta? ¿Cuánto falta para salir? Oh bueno. Parece que ya estamos... Cerca de la salida. Vamos rápido. Rápido. Cuidado de que no nos traigan los meteoritos. Zelda. No. No te me quedes... Por favor. No te quedes parada. En serio. Necesitamos escapar rápidamente. No sabía que Zelda tenía poderes de abrirse rojos. ¿Eh? Oh. Perfecto. Perfecto. Ya estamos cerca. Maldito Reader. Aléjate de mí. Aléjate de mí. Y. Y. ¿No ven que el castillo está a punto de colapsar? ¿Qué hacen ustedes bloqueándome el paso? Maldito Reader. Y Starforce. Ah. Y la salida. Bien. 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 Es la salida, ¿no? Eh... ¿Es la salida o no? Ya ni... Ya ni sé. No. Claro que es la salida. Por eso se ve una luz blanca. Bien. Bien. Logramos escapar. Excelente. Ah. Parece que la vida está un poco adentro. Así que jejejeje. Un peso menos encima. Y esa animación del castillo de Bebando se me hace muy Paper Mario en la fortaleza de Rey Goomba. ¡Cabum! ¡Ay, Dios! El trabajo que le costó a la Nando reconstruir esta torre. Lo siento por él. Y bueno, Kandandor fue sepultado bajo las escombros. De lo que queda en su castillo. Terminó. Finalmente se terminó. Plutonio. Siento un... Ah, no es la Navi. Plutonio. Siento no haber podido ayudarte en tu lucha antes. Pero sí lo hiciste. Sí pudiste seleccionar a la Nando y además me lo describiste. ¿Qué fue eso? Parece que vino de allá. Ah, Zelda. ¿Qué es ese sonido? Bueno, lo sé. Y... No, no. No pienso averiguarlo. No, no. Pero... Quería ver si podía caerme de aquí. Pero no. Parece que si caigo. Tengo miedo de que me devuelvan justo al principio del temporizador. Pues habrá que investigar. Pero... En el próximo video. ¿Ok? Así que... El próximo video va a ser el último episodio. De este Let's Play. Así que... Espero... Que hayan disfrutado. Y nos vemos en otra ocasión. Cuídense. Y adiós. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!